Hay gente que dice que el LSD no es inocuo porque hay gente a la que le ha dado problemas o le ha sentado mal, pero el hecho de decir que algo excepcional demuestra que eso otro no puede ser tildado de inocuo no es que sea del todo incorrecto, pero ¿es como decir que dormir ocho horas es inocuo? Pues no es cierto porque a mí yo si duermo ocho horas estoy muchísimo más triste, tengo muchísima más ansiedad e implica eso que no se puede decir que el dormir ocho horas es inocuo. Si alguien te muestra sus preocupaciones o sus dudas y dice, no sé si dormir ocho horas, ¿tú qué opinas? Y tú le dices, dormir ocho horas no es inocuo, ten cuidado, igual te va bien, pero yo conozco casos de gente a la que los deprime, le da ansiedad, dormir ocho horas, mucho cuidado, mucho cuidado.